El Cárpintero de Sephoris El Cárpintero de Sephoris La más impresionante animación Este hombre era el Hijo de Dios La extraordinaria historia del Hijo de Dios Que dio su vida ¡Señor! Por todos nosotros Esta es la historia que ha sido contada durante dos mil años Pero nunca de esta manera El hombre que hacía milagros El Cárpintero de Sephoris El Cárpintero de Sephoris El Cárpintero de Sephoris